¿Sino usted al profesor Ernesto Aguilar? No. ¿Conoció usted a la víctima? ¡22.14 para San Antonio! ¡Me recibe! ¡22.14 para San Antonio! ¡Me recibe! ¿Me vas a recibir cada mañana? Con cien inflexiones sobre los nudillos. Por mí pueden ser doscientas, oficial. ¿Y conocí a alguien que quisiera hacerle daño? ¿Que quisiera asesinarle? ¿A Braxas? Asmoneo. Samael. Luzbel. Leviatán. Belzebú. ¿Van a detenerlos? ¡22.14 para San Antonio! ¡Me recibe alguien! Agente Pelae, al habla. Rita, escúchame atentamente. Llevo al asesino en la parte de atrás del coche. Voy herido. ¡Estoy llegando! Recibido. Que si no fue usted. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo se enteró que había habido un asesinato? ¿Quién le avisó y por qué? ¿Por qué? Comisario. Inspectores. Ha llamado Mariano. Ha trincado al verdadero asesino hoy. Y lo trae para acá.